Una persona para hacerme la invitación y estuve meditando mucho, de verdad se me quiebra la voz, porque es algo que he sentido durante todos estos meses. Muchos saben de qué hablo, pero no quise dejar pasar, decirle esto tanto a la gente de nuestro pueblo como a ustedes que hoy yo sé que van a llevar este mensaje. Ahora sí que me tomé mi tiempo todos estos días y los queridos. Amigas y amigos, ustedes me conocen y los conozco, porque somos de aquí, porque muchos nacimos y crecimos aquí y muchos vinieron y aquí se hicieron buenas personas. Estamos en nuestro terruño, nuestro terruño nos lleva en su memoria. Sabe lo que somos y lo que hemos hecho. Nuestros padres lucharon hace apenas pocos años para que nuestra patria chica se hiciera municipio. Esta lucha generó en todas y todos el sueño de autogobernar, la ilusión de llevar nuestras riendas de nuestra comunidad. Pero nos hemos alejado de este sueño, porque nuestro municipio fue secuestrado por personas de fuera. Eso es una realidad y de verdad a mí me puede mucho, me duele, porque en su momento Nacho, así se los digo y de frente, fue despreciado por el verde. Por eso hoy yo no acepto la Secretaría General del Partido Verde, porque fue las personas que lo hicieron a un lado, que lo tuvieron a vuelta y vuelta y me duele. Yo sé que por esto que estoy haciendo voy a perder hasta mi trabajo, pero ¿saben una cosa? No perderé mi dignidad, ni la de todos ustedes, porque hoy no soy verde, como tampoco ustedes lo son.